Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti Si tu abres tu corazón al que te esta llamando hoy Jesús, es Jesús, quiere salvarte a ti Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti Tú es mi salvador, que quiere darte a ti la salvación En mi Cristo yo encontré, esa paz que tanto anhelé Oh si, su amor te lo ofrece a ti Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti Tú es mi salvador, que quiere darte a ti todo su amor Si tu abres tu corazón, al que te está llamando Jesús, es Jesús, quiere salvarte a ti Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti Tú es mi salvador, que quiere darte a ti la salvación En mi Cristo yo encontré, esa paz que tanto anhelé Oh si, su amor te lo ofrece a ti Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti Tú es mi salvador, que quiere darte a ti todo su amor Todo su amor Cristo te ama a ti 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 Gracias por ver el video.